Hola chicos, espero que estén súper bien. Si están aquí es porque están tomando el parte del ciclo de educación nacional para ISEC en Perú con todo lo referente al tema de relaciones universitarias. Entonces, en este espacio vamos a poderles hablarles y darles algunos excesos recomendaciones acerca de cómo se pueden acercar a las universidades de su segmentación. ¿Listo? Entonces, de nuevo me presento, mi nombre es Oscar Rivera y soy el NCVPUR, significa el responsable de manejar todo el tema de relaciones universitarias a nivel nacional para ISEC en el Perú. ¿Listo? Entonces, por lo general, como ustedes saben, actualmente las universidades son principalmente uno de los aliados principales para ISEC porque es donde podemos tener el mercado, que son los jóvenes, los cuales pueden estar o pueden llamar la atención tomar algunos de los diferentes programas que actualmente manejamos dentro de ISEC como voluntariado global, emprendedor global y talento global. Entonces, la idea es conocer qué le podemos ofrecer a las universidades y más bien darles recomendaciones acerca de cómo podemos ingresar a cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, recordemos que las universidades siempre buscan poder brindar oportunidades para mejorar el perfil de sus estudiantes y sus egresados y en cierta manera es donde ISEC puede trabajar de la mano con ellos. Las universidades son institutos de educación que lo que buscan en cierta manera es poder mejorar el desarrollo o mejorar los perfiles personales y profesionales de sus estudiantes y es en este caso cómo ISEC puede venir a ofrecerles un valor agregado con un nuevo producto y cómo a través de las diferentes experiencias que tenemos, sus estudiantes pueden tener un desarrollo de liderazgo y además pueden adquirir nuevas habilidades. Entonces, aquí vamos a darles antes algunas recomendaciones acerca de qué deben tener antes de poder gestionar algún tema de contacto con alguna universidad en específica para que tengan un mayor conocimiento acerca de cómo debe ser el approach, cómo debe ser el acercamiento con ellos. Entonces, lo primero que deben hacer es, si tienen interesados en mapear alguna universidad, es poder revisar un poco acerca de la página web que tienen ellos a nivel en internet, poder leer un poco acerca de cuál es la misión y cuál es la misión y conocer un poco acerca de cuál es el enfoque que actualmente maneja la universidad. Adicionalmente a eso es súper importante que puedan mirar qué carreras y cursos manejan y cómo se alinean con nuestros programas. Entonces, por ejemplo, que ustedes pueden ver que la universidad ABC está trabajando en diferentes carreras como mercadeo, publicidad, diseño gráfico, desarrollo de videojuegos, no sé, literatura. Entonces, en cierta manera, con todas esas carreras, ustedes pueden mirar y comenzar a linkear cuál sería el tipo de producto que ellos pudieran estar interesados en tomar. Por ejemplo, ustedes saben que si tienen una universidad que es muy fuerte o maneja temas de ciencias de la salud o de medicina, tendría muchos perfiles para un voluntario global. Pero si tal vez tienen una universidad que se enfoca mucho en temas de sistemas, ingeniería de programación, ingeniería de software, ingeniería de sistemas, tal vez tendrían muchos perfiles enfocados para todo el tema de talento global. Entonces, es algo que ustedes deben gestionar. También es que puedan revisar qué departamentos internamente manejan dentro de su universidad o cómo está organizada la estructura para que ustedes puedan ver por cuál de las áreas podrían ingresar. Más adelante les voy a explicar más acerca de esto. También que puedan mirar en cierta manera cuál sería el tipo de contacto con las personas que tendrían para poderse comunicar y poder comenzar a tener la relación. Además, poder revisar, sea por temas de reportabilidad o con sus VIPs OGX, si de cierta manera hemos tenido algunos estudiantes de esa universidad que se haya ido anteriormente a intercambio, porque eso nos sirve como referente para saber que sus estudiantes están interesados en tomar nuestros programas. Y también poder revisar si dentro de la universidad se maneja algún tipo de programas de voluntariado o modalidades de prácticas en el exterior que en cierta manera pudieran llegar a ser una competencia directa para lo que ofrecemos ahí con nuestras experiencias de liderazgo internacional. ¿Listo? Entonces, luego de que puedan revisar cuáles son las carreras y que puedan mapear cómo podríamos comenzar a trabajar con ellos, es importante que podamos buscar un contacto dentro de la universidad. Entonces, esto depende mucho de cómo se estructura la universidad y cuál es el tipo de propuestas que queremos tener cada uno de ellos. Entonces, por lo general, varias, algunas universidades tienen un área encargada de responsabilidad social, que es en cierta manera el área que se responsabiliza o que tiene como principal función, poder generar diferentes estrategias para ver cómo la universidad puede contribuir en diferentes proyectos sociales o cómo puede ayudar en cierta manera a la sociedad a través de diferentes programas. Entonces, por lo general, dentro de ellos se manejan principalmente horas de responsabilidad social universitaria. Entonces, si se tiene un contacto con ellos, estaría súper conectado para poder trabajar, cómo ser voluntario global y, en cierta manera, oportunidades de ser miembro de AIS. Si se tiene un contacto con el área de internacionalización, en cierta manera es el área que busca que sus estudiantes puedan tener, como su nombre lo dice, muchas más experiencias internacionales, principalmente en temas ya sea de experiencias, principalmente en temas de experiencias laborales. Entonces, eso les interesaría mucho todo el tema de todos los programas, porque todos tienen un enfoque en otro país que sería a nivel internacional, como su nombre lo dice. También tenemos un encargado del área de bienestar universitario, que lo que busca es cómo puede garantizar o brindarle diferentes oportunidades a los estudiantes para que se sientan mejor, para que tengan un mejor ambiente dentro de la universidad y para que puedan ofrecerles y poder contribuir a un desarrollo integral. Entonces, en cierta manera, el hecho de ser miembro de AIS o el hecho de ser de voluntario global les podría interesar bastante a ellos. También está la oficina de regresados, que por lo general tiene una base de datos, siempre busca que sus estudiantes o las personas que ya hayan finalizado su carrera estén realmente con buenos trabajos en diferentes lugares. Entonces, estaría súper conectado con todo el tema de talento global. Tenemos el tema del área de empleabilidad y bolsa de trabajo. Estaría también principalmente enfocada en el tema de emprendedor global, si se quiere tener algún tipo de práctica pre-profesional. O también todo el tema del talento global, porque son ya son oportunidades profesionales en el exterior. También todo el tema del área de relaciones institucionales, que son aquellas que se encarga de generar diferentes convenios con diferentes organizaciones, asociaciones, universidades, instituciones, que le podría interesar cómo desde ahí se le podría ofrecer todos esos beneficios a sus estudiantes. También el área de formación continua, que por lo general tienen diferentes cursos adicionales, diplomados, maestrías, cursos de extensión, que tal vez se podría linkar con alguno de nuestros programas. También se puede tener en cuenta si se quiere tocar una facultad con una decanatura en específica. No sé, tal vez si alguno de sus miembros está estudiando en la facultad de Derecho y conoce al decano de Derecho de la facultad, el decano de Derecho, de cierta manera pueden tener un acercamiento con ellos y podría ir con unas propuestas más específicas para la carrera que ellos estén manejando. Entonces, si es Derecho, tal vez en el enfoque sería principalmente voluntario global en proyectos enfocados con temas de derechos humanos, por ejemplo. O si se tiene un enfoque, no sé, de la facultad de, déjame pienso, la facultad de sistemas o la facultad de literatura o la facultad de idiomas, también tendría muchas oportunidades de teaching, muchas oportunidades de traducción para talento global. Y por último estaría todo el tema de situaciones estudiantiles, que son principalmente grupos de jóvenes dentro de la universidad, que en cierta manera buscan como general también diferentes oportunidades o de trabajar a través de diferentes iniciativas con el beneficio de los estudiantes. Entonces, tal vez en cierta manera sí podemos trabajar de la mano con ellos y decirles, mira, desde ahí es que ofrecemos este beneficio para los jóvenes de su universidad, también se podría llegar a trabajar en conjunto con ellos. Entonces, después de que se tenga un contacto, que la idea es que ya sea consultarlo por la página web o ir directamente a preguntar, la idea es que se pueda comenzar a contactar con ellos, principalmente por un medio de correo electrónico en el cual ustedes puedan hacer una presentación de hola, mi nombre es, soy representante de AISEC, y cuando puedan compartir una información general acerca de qué es AISEC, con el fin de que ustedes puedan generar una cita para que puedan presentarle con más información, con más detalle toda la información sobre AISEC. De cierta manera, ustedes pueden enviar un correo, si tal vez no tienen el correo, no les responden el correo, y tienen su número, pueden llamarlos para presentarte, hola, mira, mucho gusto, tenía un correo hace un par de días, somos de AISEC, me gustaría saber si ya lo pudiste revisar. Y según esto, ustedes pueden mirar si la persona estaría interesada o no en poder participar y trabajar de la mano con AISEC. Si una persona nunca lee el correo y si una persona nunca contesta, tal vez la otra opción sería poder ir directamente a la oficina y preguntar si está disponible, pero si vemos en cierta manera que de pronto las universidades están muy cerradas, realmente evaluar si realmente esa área estaría interesada en trabajar con nosotros o no, o evaluar la manera de poder tener un diferente contacto. De igual manera, cuando se tenga o se haya agendado ya una reunión, aquí les apunto la idea es que tengan una presentación súper básica acerca de qué es AISEC, los diferentes programas que manejamos, y en cierta manera una información acerca de los datos que se tengan con esa específica universidad. Entonces, aquí les voy a compartir un ejemplo que se tiene de la Universidad GUSIL, pero ustedes pueden adaptarlo. Si ustedes no tienen ningún tipo de resultado con esa universidad o es muy, muy pequeño, pueden utilizar los resultados a nivel nacional de AISEC en el Perú, y decirles, mira, actualmente en AISEC en el Perú tenemos este número de información para este número de países. Y también ustedes pueden utilizar si desean poder trabajar y mencionar diferentes universidades con las cuales actualmente ya estamos trabajando y ya tenemos convenio con ellos. Entonces, la idea es que luego cuando ustedes ya tengan esa reunión con ellos y presenten esa propuesta, hay ideas que ustedes también puedan ver, presentarles si estarían interesados en garantizar una firma de convenio, según todos los programas y según todo lo que incluye lo que se describe dentro de la presentación con respecto a la propuesta de alianza. Y según eso, ustedes cierran después de la reunión para poder saber cuál sería como el principal next step que se defina con la persona del contacto. Si, oye, mira, estamos interesados en viéndonos en el convenio, oye, me gusta mucho, tengamos una activación, oye, participa en esta feria. Entonces, son diferentes alternativas que ustedes deben gestionar en ese espacio para que así puedan trabajar o tener nuevos acercamientos con las universidades. De todos modos, recuerden que dentro de la universidad, si ya se está manejando una relación, en cierta manera es poder tener el flujo constante con ellos y seguir trabajando en conjunto, porque sé que ya hay muchos comités locales sin relaciones súper fuertes con ellos, y la idea es que se siga gestionando. Pero eso es principalmente si tenemos una universidad que tal vez nos conoce acerca de nosotros, o si estamos intentando poder tocar algún otro tipo de área o algún tipo de facultad específica en mi universidad. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado y les haya servido mucho este espacio para que conozcan un poco acerca de cómo podemos tener un mejor acercamiento con las universidades, y cualquier duda en que tú que tengas, solo me pueden comentar, ¿vale? Y de nuevo, no olviden que para todo, siempre iba es la respuesta. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!